El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4695 de Super Astro Sol. Para hoy sábado 18 de noviembre supervisan nuestro sorteo. Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo Zodiacal. Mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado. Con las 2 últimas cifras y el signo Ganadores Atentos de Super Astro Sol, su número es 0104, el signo Pisces. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol. 0104 Pisces, 0104, signo Pisces. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Feliz tarde.